Hola amigos y bienvenidos hoy a otro vídeo aquí en DroneMotion, el día de hoy estamos de regreso con noticias de último momento referentes a un nuevo producto de Hobsang y es porque el día de hoy nos acaban de compartir los amigos de Hobsang un teaser impresionante que amigos en el vídeo del día de hoy se los vamos a estar compartiendo vamos a estar platicando acerca de qué es porque ya hemos recibido confirmación de que va a ser un drone no va a ser otra cosa es un drone y vamos a estar les diciendo con qué segmento de drones va a estar compitiendo las especificaciones de cámara que son absolutamente brutales y el precio oficial que va a estar teniendo este vídeo va a ser uno muy emocionante y no se lo van a querer perder por nada del mundo pero antes que empecemos si ustedes tenemos aquí en el canal están bienvenidos y no olviden suscribirse aquí en este canal siempre vamos a ser los primeros en traerles las noticias más recientes del mundo drone para hacer lo que pase así que si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento ya sea de DJI con su mini 3 o el Mavic 3 o de Autel con el Evo 3 o el Evo Mini o ya en este caso el nuevo drone de Hobsang amigos ya saben que aquí van a ser los primeros en enterarse toda esta información y también saben que estamos en camino a los 10 mil suscriptores así que yo los invito a que existan este vídeo y no se han suscrito todavía yo los invito a que vayan hice una en la familia DroneMotion para que nos ayuden a llegar a esa meta de la cual realmente ya no estamos nada lejos de ella estamos a menos de tres mil suscriptores de lograr esta meta de la cual estoy muy muy emocionado así que no os he dicho amigos míos y sin más preángulo qué les parece si vamos y nos arrancamos con este vídeo que va a ser uno bastante emocionante bueno el día de hoy los amigos de Hobsang nos acaban de sorprender a todos nosotros porque han sacado una bomba de teaser en sus redes sociales que incluyen twitter instagram y facebook y por supuesto también youtube amigos los amigos de Hobsang nos preparan una sorpresa grandísima y es porque están listos para competir con D.H.U.T.A. y están dando todo lo que tienen y amigos sin más preángulo vayamos y tomemos un vistazo este nuevo teaser que los amigos de Hobsang nos acaban de compartir en unos instantes vamos a estar hablando acerca de qué es que este producto y mucha más información así que sin más hablar aquí lo tenemos ahí lo tenemos qué les parece lo primero que vemos en ese pequeño teaser de menos de 13 segundos es una lente de una cámara aparentemente y después vemos el precio que este nuevo producto va a tener que va a ser de 1299 dólares que sin duda alguna es un precio bastante elevado pero cuando consideramos las especificaciones que nos va a dar no está tan mal ahora estos son 1300 dólares por un producto que va a ser directa competencia al Mavic 3 así es amigos Hobsang está planeando en lanzar su nuevo drone insignia que va a ser competencia directa para el Mavic 3 de DJI y también para el Autel Evo 3 ahora además de eso de esta información no tenemos más no sabemos cuál va a ser el nombre de este nuevo drone no sabemos cómo es que Hobsang lo vaya a llamar no sabemos nada en lo absoluto no sabemos fecha de lanzamiento todavía desafortunadamente pero yo creo que no debe de tardar yo creo que un par de días deberíamos saber un poco más de información acerca de este nuevo producto pero lo que sí sabemos gracias a nuestro buen amigo Osita LV es lo siguiente porque el día de hoy nos comparte un tuit aquí con todos nosotros donde nos comparte mucha información acerca de este nuevo producto así que sin más hablar vayamos y tomamos un vistazo aquí en pantalla ahí tenemos el tuit de Osita LV que dice lo siguiente he oído que Hobsang está planeando en lanzar un nuevo drone con un sensor micro 4 tercios y muchos más productos están en camino si el rumor es cierto DJI va a tener mucha más presión y estoy 100% de acuerdo con Osita LV Hobsang está poniendo mucha presión en DJI con el lanzamiento del Sino Mini pero aquí hemos hecho un par de meses y el Sino Mini S a pesar de que no son drones perfectos tienen algunos detalles aquí y allá pero el hecho de que Hobsang está intentando es lo que yo realmente aprecio y creo que sin duda alguna con unos cambios de software y un poco más de trabajo de Hobsang pueden convertir en ese drone en un drone bastante popular y tener muchas ventas y con este nuevo producto que es un segmento de drones con el que Hobsang no ha experimentado en el pasado creo que me emociona mucho porque sabemos que siempre entre más competencia haya más innovación va a haber y eso nos va a beneficiar a nosotros los consumidores entonces son noticias muy buenas porque el Mavic 3 está en camino, el Outel Evo 3 está en camino y el nuevo drone de Hobsang está en camino amigos esta va a ser una batalla por ver quién toma el trono del mejor drone de 2021 y estoy muy muy emocionado porque aparentemente estos tres drones que acabamos de mencionar van a contar con un sensor micro 4 tercios que en lo personal es algo loquísimo de pensar pero para todos aquellos que dicen que no es posible amigos aparentemente estamos en un momento en la historia en el cual si es posible y está a punto de suceder qué les puedo decir sin duda alguna el nivel de resultados que vamos a tener con un sensor de micro 4 tercios que es prácticamente el mismo sensor que tenemos en el Inspire 2 no con esta cámara esta es la X7S pero con la cámara X5S de Xenius es el mismo sensor que vamos a tener en estos nuevos tres drones ese mismo tonel sensor que va a dar resultados loquísimos e impresionantes en situaciones de poca luz que nada más me puedo imaginar cómo es que se van a ver pero amigos es lo que sabemos a día de hoy sensor micro 4 tercios precio de 1300 dólares no tenemos el nombre yo creo que sin duda alguna el tiempo de vuelo va a ser impresionante yo creo que sin duda alguna más de 40 minutos si el Sino Mini Pro y el Sino Mini S nos dieron 45 minutos yo creo que este nuevo drone a lo mejor logra los 50 minutos qué les puedo decir sin duda alguna esto va a ser impresionante en cuanto tengamos las especificaciones no se preocupen aquí las van a tener primero no tienen de qué preocuparse amigos esto es todo lo que tenemos a día de hoy en cuanto tengamos nueva información ya saben que aquí se van a entrar pero las noticias son las siguientes un nuevo drone de parte de Hobsang está en camino está a la vuelta de la esquina y estos próximos meses van a ser muy activos con el lanzamiento de muchísimos nuevos productos que van a incluir el Evo 3, el Evo Mini, el Evo Lite, el Mavic 3, inclusive el Mini 3 e inclusive aparentemente más productos de Hobsang están en camino y creo que eso sin duda alguna le va a poner presión a DJI y es hora de que se pongan las pilas porque si yo fuera ellos ya estaría ligeramente preocupado porque Hobsang y Autel juntos pueden convertirse en un problema bastante significativo para los amigos de DJI pero sin duda alguna estoy muy emocionado déjenme saber ustedes qué piensan de este nuevo producto de Hobsang, les emociona, no les emociona, piensan que van a mejorar los problemas que tuvieron con el Sino Mini Pro creo que fueron principalmente el problema de retraso, esperamos que eso no vuelva a suceder, que no se repita esa historia y si lo hacen, este nuevo producto de parte de Hobsang va a tener mucho éxito ya que sabemos que el Mavic 3 va a tener un precio cerca de los 2000 dólares y esa diferencia en precio es bastante significativa y si este nuevo drone de parte de Hobsang nos ofrece mejores especificaciones que el Mavic 3 y lo logra cumplir creo que mucha gente se va a preferir ahorrar 700 dólares e irse por ese nuevo drone de parte de Hobsang y cuando tengamos nuevos detalles amigos míos no se preocupen, saben que aquí se van a enterar primero muchas gracias por vernos y nos vemos el de mañana con otro video esto ha sido Drone Emotion, hasta la vista